Muy buenos días, queridos amigos, un saludo y agradecimiento muy especial a nuestra amiga Lucila Quintana, presidente de Comedado, por invitarnos a esta reunión importantísima que tiene que ver con un tema de preocupación e interés de todos nosotros. Igual, saludar la oportunidad de estar con Álvaro Martínez, representante de este foro rural a nivel mundial y a partir de ello también agradecerle, de hecho, que está la presencia de todos ustedes. Creo que, repito, compartimos no solamente esta preocupación, sino temas relacionados al agro, al tema rural. En ese marco, nosotros, luego de tener una serie de reuniones y una reunión con nuestros amigos, representantes y actores del agro, como es la República, apenas asumimos nuestro mandato, recogimos la preocupación que ya teníamos de la necesidad del Estado, como Estado asuma de una manera directa el tema este de la agricultura familiar, que ya a nivel mundial había sido declarada en el 2011 por las Naciones Unidas, para que este año se designe como lo es el año internacional de agricultura familiar. En ese marco es que recogimos esta preocupación, este pedido, y luego de diversas reuniones adicionales con equipos técnicos, logramos preparar e ingresar esta iniciativa que está hoy día en manos de ustedes. Creemos y consideramos, tal como se viene trabajando hace años, que el tema de la agricultura familiar tiene que ver mucho con el tema del desarrollo, de lucha contra la pobreza, el tema del medio ambiente, pero sobre todo el tema de la recuperación, la dignidad y la capacidad de la gente del año, porque mayormente estamos hablando de la gente de los lados rurales, donde la presencia del Estado es y ha sido muy pobre, que se requiere, y además nosotros creo que lo vemos particularmente como una fortaleza, porque es de ahí, de esas economías familiares, de esos grupos familiares, es que sale prácticamente el mayor volumen de alimentos para el mundo, y es donde debemos necesariamente que fortalecerlo. Es por ello que en este marco, de este año internacional de agricultura familiar, tenemos próximo el tema también de medio ambiente joven en Perú, es que nos atrevimos, y ya como ustedes tienen en sus manos, a presentar este proyecto de ley. Este proyecto de ley lo que hace, a repito, es recoger la preocupación, ya no solo nacional, sino mundial, en el que tenemos y debemos fortalecer y dar una forma de sostenibilidad al desarrollo, fortalecimiento de la agricultura familiar, que además, dicho ese paso, el día jueves tuvimos un foro en el Congreso haciendo la presentación y facturando el debate internacional de este proyecto de ley, acompañado de Lucila y una serie de invitados, tanto del Estado, el ministro de agricultura, el presidente de la Comisión Agraria, el representante del foro de solidaridad, y otros más, Lucila, que ojalá me ayuden a recordar, de Remurpe, y muchos actores, en el que tuvimos una observación interesantísima de uno de nuestros participantes, Reynaldo Trinia, de que tal vez no solo estamos hablando de agricultura familiar, sino de producción familiar, porque involucra una serie de actividades, la agricultura, la ganadería, la forestación, entonces, todo ello es algo en el que tenemos que comenzar a tomar en cuenta y justamente participar en este debate con ustedes nos va a permitir alimentar y recoger mayores sugerencias, mayores propuestas, porque la idea que tenemos nosotros, desde que hemos asumido la propuesta del Congreso, es que la ley, los proyectos, deben darse en función y coordinación y recogiendo y participación de los actores, tanto de la sociedad civil, las instituciones que van a estar a cargo de su implementación, las instituciones como actores centrales que tienen que ver con el desarrollo y implementación de la ley, y por eso nosotros hemos hecho, hemos trasladado una serie de propuestas, por ejemplo, el tema de la reacción del Carlos Minero, hemos lanzado esa propuesta hace el año 2011, hemos hecho foros, reuniones, eventos que han permitido que esa propuesta finalmente esté en ajén, ahí estamos con un término ejecutivo, este fondo que trabajamos de riego de mil millones, el fondo que nació en el 2011, que se está implementando, también en realidad nació de pedidos y sugerencias de muchos de los actores de la zona rural en cuanto a infraestructura, ahí tal vez la implementación, la ejecución se ha demorado, pero de hecho ha habido un expertise, una revisada, esperemos eso se mejor, entonces en ese marco es que hemos propuesto este proyecto de ley, y la idea es atractorarlo, debatirlo, recoger las sugerencias de ustedes, de la academia, y espero que hagamos un par de eventos más profesionales para poder recoger, digamos, esta, y alimentar y fortalecer esta propuesta. Hemos estado conversando con el presidente de la Comisión Agraria, luego del evento del día jueves, que él nos acompañó en el inicio, y tuvimos ya una suerte de conversión y compromiso de él, porque esto ya está en la Comisión, he pedido que se priorice la agenda, pero probablemente eso va a tener también mucho que ver, repito, con las conclusiones, con los pedidos que hagamos de estos foros, he pedido además que se haga una reunión especial, espero con los participantes de la sociedad civil, que son la mayoría de ustedes, con el Ministerio de Agricultura, estuve con el Ministro de Políticas que nos acompañó, y yo sepase el día jueves, he estado el día viernes en Uruguay inaugurando con el Ministro un plan por estar muy interesante en esa zona, y ahí hemos vuelto a tocar el tema y ellos también, de hecho, tienen ya el compromiso de poder apoyarlo. Creo que por ahí hay la gran posibilidad de que esperemos en esta legislatura podamos debatir y espero aprobar tanto en la Comisión Agraria con el Pleno del Congreso esta propuesta de ley. El contenido ustedes lo tienen a la mano, es una suerte de ley que permitiría que en el Estado, en el Gobierno, existan políticas permanentes, porque esa es la idea, que se establezcan políticas permanentes para que el Gobierno en todas las instituciones que comprometen tanto a nivel del Gobierno Central, del Gobierno Regional, como los gobiernos subnacionales puedan articular articular sus acciones que ya hoy existen, pero que necesitamos fortalecerlas para que puedan tener un mayor impacto y, de hecho, una mayor cobertura a nivel de todos estos grupos familiares que desarrollan la agricultura y otras actividades. Creo que por ahí hay, digamos, la posibilidad de que además eso es bueno, ustedes mejor que yo conocen, que el Estado hoy día no solo tiene recursos, sino tiene una serie de programas en casi todos los sectores. Indudablemente, la agricultura, el sector de agricultura minar, que es el foco que para nosotros es el eje central en este trabajo. Hay programas muy exitosos, Agroidea, Procompite, programas en concoles, el mismo programa en el griego y hay otros más que han ya desarrollado y han logrado un impacto directo, pero que creemos que deben multiplicarse, creemos que deben de ampliarse su cobertura, pero debe ser esto de una manera coordinada, integrada, por eso parte de la propuesta justamente es eso, no estamos proponiendo crear un registro que habría que evaluar o analizar, estamos creando una suerte de autoridad que permitiría que todas estas políticas que vayan orientadas al mejoramiento, ya no solo de la agricultura, sino de todo el proceso de desarrollo, integración de los programas del Estado, estén coordinadas. Esa es parte de la propuesta que estamos planteando, y a la vez también hacer intervinir y tratar de resolver un problema digamos de muchos años grave, delicado, es el financiamiento. O sea, hoy día no sentimos que el agricultor, el pequeño campesino, tiene el acceso al financiamiento. Creo que parte de todo ello permitirá, esperemos, que luego de aprobarse la ley, la implementación esté sobre todo orientada a una acción integral del Estado para mejorar el nivel de vida, la economía, pero sobre todo generar la posibilidad de desarrollo de este sector que, repito, como muy bien ustedes saben, genera casi el 70, 80% de alimentos que es lo que van a la mesa de todas las familias. Y esto también, esta propuesta va acompañada con el compromiso que tenemos, hemos venido conversando también con Lucila y todo el grupo que nos está acompañando igual que con el presidente de la Comisión Agraria y a la vez también ya hemos pedido que se priorice en la mesa la discusión para que se envíe al Ejecutivo la ley de seguridad alimentaria. Es una ley importantísima que por un tecnicismo legal parlamentario quedó su envío al Ejecutivo y eso se ha discutido en la Comisión Agraria, se ha pedido su priorización, está en la mesa que yo he pedido también que de la mesa sin necesario pasa al Consejo Ejecutivo y ya tenemos Consejo Ejecutivo en el Congreso. Voy a pedir que eso se priorice el envío al Ejecutivo porque creo que esta ley ya no puede esperar más. No, y justamente esta propuesta va acompañada y paralela a lo que tendría que ser la implementación de esta ley de seguridad alimentaria. Entonces, amigos, en ese contexto es que tenemos presentar esta propuesta que nos sentimos muy, muy, no solamente motivados, sino halagados de ese objetivo tiene el acompañamiento de prácticamente todos los actores que han venido exigiendo, porque son ustedes los que han venido exigiendo, solicitando que el Estado genere políticas públicas para poder lograr una mayor presencia en la zona rural, acompañamiento y de alguna manera de preservación del tema de medio ambiente, pero con el centro de la economía y de la estructura familiar, de la estructura de los grupos que son los que finalmente generan, repito, la mayor cantidad y capacidad de alimentación en el mundo, no solo en el Perú, sino en el mundo. Pues ahí también conversamos hace un momento con Austin para poder tal vez hacer de aquí a noviembre o en entre de enero y febrero un evento en el Perú a nivel internacional sobre este tema para ir empoderando no solamente con una discusión, sino luego en la implementación y la generación de políticas más específicas. Entonces venimos conversando eso tal vez con un planteamiento que podamos hacer llegar a la mesa para que podamos realizar conjuntamente como se está trabajando un evento a nivel internacional porque tenemos conocimiento, además existen ya todos los países que han implementado estas propuestas, están implementando el tipo de políticas. Entonces tal vez en el Perú podamos en este marco realizar un evento a nivel internacional y creo que eso permitiría ir empoderando también a las instituciones y autoridades que luego tendrían que implementar estas propuestas. Eso fusila por ahora y en todo caso luego dispuesto a poder digamos a resolver o tomar en cuenta las sugerencias e interacciones que digamos pero esto para mí nos permite repito lograr el objetivo de ir sensibilizando y discutiendo una propuesta que esperemos repito pueda tener pronto ya en la agenda del Congreso un censo que estamos también trabajando para ello. Muchísimas gracias por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos alegra y gracias.